Este es un pescado que traemos directamente desde Japón. ¡Vamos! Lo pescamos acá en el Océano Pacífico. ¡Vamos! Ok, ¿y qué pescado es ese? Pescado de gallina. ¿Qué pescado qué? Pescado de gallina. Lo que pasa es que una gallina allá en el Océano Pacífico se metió en el mar y ¡pum! Se metió con un pescado y salió el pescado de gallina. Lo que pasa es que este pescado no trae espinas, trae plumas. ¿Cuánto vale ese? Hombre, eso se lo puede usted en $1.200 dólares. ¡Vamos! ¿Y qué pescado es este? El pez perro. ¿Tiene más de rabia o qué? Tiene que escucharlo porque ladra suavecito. Póngase ahí para que usted escuche. Póngase, patrón. ¡Ah, pero...! ¿Lo escuchó? ¡Esta! Se escucha ahí todo, es que ladra. ¡Ey! ¿Cómo así es? Este se lo puedo decir. Lo que pasa es que este no tiene la vacuna. Por eso te lo estoy dejando en $7.300. Entonces, ¿en cuál está interesado? El pes gallina, pes perro y el pes piranga. Manito, a mí me gusta el pes gallina. ¿Pes gallina? ¿Pes gallina? Tú si eres marrano, eso no es pes gallina. Eso sí, le estoy vendiendo los pescados a los señores. Por eso el pescado no se llama así como dices tú. ¿No estás viendo que sea el pes gallina? El pes gallina va a ser eso. Yo llevo 10 años aquí y nunca he visto un pescado que es el pes gallina. O sea que no conoces el pes motosierra. Estás loco. No le creas que este man es un estafador. Esa es la cara que te parece una espina. Esos pescados los cogíos en el Amazonas. En el Amazonas, eso los compré en el mercado de asustos. En la embustería. ¿Pelías con un tiburón y un cocodrilo? No vas a pelear tú. Es la cara que te parece a Tarzán. Hermano, a la orden le tengo el pescadito. ¿Esa es para cómo son? ¿Por qué está como bizco? No, porque el pescado así. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Páramelo, cachetebomba! Papi, están conmigo. Álmate, están conmigo. No, 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 están conmigo. Buenas tardes, mi hermanito. ¿Cómo vamos? Espérate un comentario. Vale, están conmigo. Lo que pasa es que ellos no son de aquí. Ya me entendiste. Entonces, si tú quieres, yo los negocio. ¿Tú cómo tienes esos pescaditos? ¿Cuál te vale 60? Este 80 y este 120. ¿Cuántos 120? Que eres loco. 120, mi hermano. Hombre, déjame la sierra. 35 barrillas te las voy a pagar. 40. Para yo buscarme, me quedan los 5 lucas. 40, 40. Bueno, ya. 40, 45 y 75. Muy bien. Ven, este para acá, ven. Epa, que lo vea. Buenas tardes, ahora sí, patrón. Póngamelo ahí, póngamelo ahí. ¿Cómo está patrón? Mucho gusto. Papi, ¿qué te oye? ¿Dónde son ustedes? De aquí, de Colombia. ¿Están interesados en comer un pescadito, una vaina? Sí, claro. ¿De dónde son esos pescaditos? ¿Cuál le estás interesado en saber? Este. Manito y yo, este. ¿Ese qué clase de pescado es? Ah, este es un pescado que traemos directamente desde Japón. ¡Pues vamos! Lo pescamos acá en el Océano Pacífico. Ok, ¿qué pescado es ese? Ah, este es el pescado gallina. ¿El pescado qué? El pescado gallina. El pescado gallina. Lo que pasa es que una gallina allá en el Océano Pacífico, se metió en el mar, y pum, se metió con un pescado y salió el pescado gallina. Debe ser sabroso pescado gallina. O sea, una fusión de pescado y gallina. ¿Te imaginas? No, no, de aquí no. No, no de aquí no, porque son productos totalmente internacionales. Lo que pasa es que este pescado no trae espinas, trae plumas. Y cuando este se engendra con otro, no sacan los pescaditos normal, sino que trae mitad huevo y mitad pescado. Ah, ok. O sea, eso es una raza nueva. No, sí es nuevo, exactamente. Como este que está aquí. ¿Cuánto vale ese? Ah, este. El pescado gallina. Ustedes son de aquí de Colombia, ¿verdad? Sí, sí. Hombre, eso se lo puede usted en $1.200 dólares. ¿Cómo? Sí, $1.200. Ah, el valor equivalente como este al dólar es como $4.200. ¿Qué pescado es este? Ah, este. Sí. Pero esperate, tú quieres comer primero, que yo diga que qué pescado era este. Ah, este. No, es que este sí es más cuidadoso y es más cariño. ¿Qué vale $1.500 dólares? Es el pez piraña. ¿Qué? El pez piraña. Imagínate, para coger este pescado fue un problema, por eso es que lo cobro más caro. Estaba cazándolo y tal, y se metió un tiburón. Tuve que pelear con un tiburón. Gracias a Dios pasó un cocodrilo y ajá. ¿Usted peleó con un tiburón? No me ve. Es la cara que tengo. O sea, pero eso no es de aquí. No, esos son los que cogí del océano pacífico. Ah, ok. De allá del Amazonas. ¿Son pescados internacionales? Sí, exacto. Yo me voy a un helicóptero, cuando ven el helicóptero me tiran un paracaídas. Después vengo caído al agua, empiezo a bucear y los cojo. Hablarte del pes perro. ¿Tienes más de rabia que...? ¿Cómo así el pes perro? ¿O sea que ladra? Tienes que escucharlo porque ladra suavecito. Póngase ahí para que usted escuche. Póngase patrón. Ah, pero... ¿Lo escuchó? ¿Se escucha? ¿Se escucha y todo? ¿Es que ladra? ¿Cómo así? ¿Ese es el pes perro? ¿El pes perro? ¿El pes perro? ¿Este se lo puedo decir? Lo que pasa es que este no tiene la vacuna. Por eso te lo estoy dejando en 7300. ¿Entonces el cual está interesado? El pe gallina, el pes perro y el pes piraña. ¿Qué pasó? O sea, te lo estoy dando un precio y él se lo va a vender más caro. ¿Pero cómo así mi hermano? Si ya había hablado contigo. Eso no es así mi hermano. Yo le estoy vendiendo el pes perro. No, el embuste. El embuste con eso no es así. Y esos pes perros tampoco se llaman así. ¿Pero qué pasó si estoy haciendo un negocio con los muchachos? No, esos pes perros no se llaman así tampoco mi hermano. ¿Este es el pes perro y el pes gallina? ¿El pes perro hace eso? ¿Estás fumado o qué? Ay mi hermano, me favore, respétenme delante mis clientes. ¿Son clientes tuyos? ¿Son clientes tuyos? Manito, a mí me gusta el pes per gallina. ¿Pers gallina o qué? ¿Pers gallina? Tú eres marrano, eso no es pes gallina. Compa, cállese usted. ¿Qué culo de sapo? Yo veo que pes... Ey, 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 ey. Yo voy a discutir mi negocio. Yo veo que pescado compro. Si a mí me gusta el pes per gallina, me llevo pes gallina. Ey, 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 cálmate. El pes per gallina. Cálmate, cálmate. Y el pes sapo... El pes... El pes sapo... El pes sapo eres tú, que eres el que culo de sapo. Nadie te está diciendo lo que pasa a ti. El pes sapo. Ey, llévatelos aquí. Ey, ven acá, échate para acá. A mí me gusta el pes gallina. ¿Cuál es el viaje tuyo? ¿Qué es? ¿Me vas a programar? Por eso si le estoy vendiendo los pescados a los señores. Compa, por eso el pescado no se llama así como dice tú. ¿No estás viendo que sea el pes gallina? El pes gallina va a ser eso, va. Va a ser el pes gallina, compa. Por eso, cállate quieto, va. Yo llevo 10 años aquí y nunca he visto un pescado que es el pes gallina. ¿Qué pasa, va? O sea que no conoces el pes motosierra. ¿Qué pes motosierra? Estás loco, compa. No le creas, este man es un estafador, no le creas. Ey, ey, ey. Ven acá, ven acá. Usted sí es sapo. ¿Cuál? Me quieres venderme y me vas a decir sapo. Claro, compa, porque eso es lo que eres tú. Tú le estás diciendo que te defiendas. No. Y yo tampoco, sapo. Vamos a pelear a marrano. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, suéltame, suéltame. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. 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 Ey, 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 ey ey. Ey, ey, ey ey, ey, ey ey, ey ey. es mentira compa y es el perro compa y la escama verdad que sirven para rasurarse si claro para que se rasure este coche no mira primero la presencia como mira tiene más pinta de vendedor con esos bosú así eso pecado lo cogió en el amazona amazona sólo compren el mercado de asuntos mi hermano en el mercado de asuntos no mentira compa no le crea no le crea son traídos de la amazona yo le explique lo que yo hice hoy en un helicóptero vengo metido así con un buzo después vengo nada donado nada donado pero si son pecados no los compras en el mercado eso si no está viendo que pelea con un tiburón y un cocodrilo por eso por si yo no estoy diciendo mentira de la cara que te parece a tarzán el pez que el pez que el pez que el pez que el pez gallina el saludo para la cámara ya